Esta información nos lleva a Concepción, tenemos que hablar sobre la inseguridad, ya está nuestro compañero Justiniano. El sábado, esto que sucedió en un minimercado y también esto que se registró en una estación de servicios, Justiniano, adelante. Sí, es así. Siguen los hechos de inseguridad en la ciudad de Concepción. Teníamos una pausa, o tuvimos una pausa de aproximadamente 15, 22 días en que se daban pocos hechos de asalto. Sin embargo, este sábado, dos hechos consecutivos ocurrieron sobre la avenida Justiniano de Pinedo, que es la principal calle de la ciudad de Concepción. El primer hecho de asalto se produjo hacia el barrio Villarmando, más hacia la zona norte, donde un sujeto solitario... Bueno, pero estamos viendo en pantalla, vamos a hablar primero de lo que vemos en pantalla. Esto ya fue a la noche, el sábado de noche, en una gasolinera hacia el sur de la ciudad de Concepción, llegaron dos sujetos y aparentemente mostraron un arma al playero y este no tuvo obstáculo para entregarle la recaudación. Sí, dos millones de guaraníes aproximadamente. Esto el sábado en horas de la noche. Pero si pasamos a las siguientes imágenes, vamos a tener el hecho ocurrido en un minimercado, también sobre la avenida Pinedo, pero más hacia el norte. Un hombre compra una gaseosa, paga y ahí le aprieta a la señora, que es la cajera, asustándola, pero terriblemente. Incluso le dice, se monto y ahí le saca el dinero. Todo lo que hay en la caja, él mismo se encarga de sacar el dinero, llevándose aproximadamente un millón ochocientos mil guaraníes, según los datos. Se retiró tranquilamente del lugar, sin apuros. Sí, tranquilamente, sí, sin apuros. Un millón ochocientos mil en este y en el otro dos millones guaraníes. Nosotros conversamos con Araceli Vargas, que es administradora de la gasolinera, quien nos cuenta un poco la versión que le dio el playero. Once de la noche, casi las once menos cinco más o menos, se acercaron dos personas en una moto y encapuchada, uno tenía tapabocas inclusive. Y según lo que relata, uno de los playeros es que tenía un arma abajo del saco. Él le mostró, le apuntó con el arma y entonces le pidió que le entregue la billetera y él le entregó. Y se retiraron. Y dos millones más o menos aproximadamente. Está todo registrado. O sea, se hizo la denuncia, los agentes ya están, creo que, dándole un seguimiento. Robaron una escuela, no una o dos veces, sino ocho veces.